Muy relajada, estoy metida a esta domina, se me caía la vaga y todo... Bueno, son muy buenas señales. Muy bien, muy bien. Así que... Verónica, Verónica... Excelentes, ¿eh? Ven para aquí, Verónica. Muy bien. Bueno, la verdad es que... He de decir que yo también he probado bien masajes de Elena, y son... ¿De Elena? Pues yo también tengo masajes, pero no como ella. He de decir que yo también he probado los masajes de Verónica... Sí, sí... Son... Nomás. Sí, sí, muchas gracias. Súper relajantes. Venga, que...